Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy, como no, vamos a comentar el traspaso bomba, traspaso ya por fin, después de tantas semanas, tantos días de rumores, el traspaso entre Washington Wizards y Houston Rockets, este movimiento que, bueno, pues ha producido un intercambio entre Russell Westbrook, que pone rumbo a la capital de Estados Unidos, y John Wall, que pone rumbo a Texas. Vamos a hablar de este movimiento, quién ha ganado, Houston o Washington, y qué es lo que ha sucedido antes de que se produjera este movimiento, qué ha pasado con Westbrook, qué ha pasado con John Wall, obviamente hablaremos de qué nos podemos esperar de John Wall en su nueva etapa y de Russell Westbrook. Además, también, ojo, hoy es un día de muchas noticias, un día de muchas noticias, intentaré que esta noche haya segundo vídeo. Hoy vamos a tener posiblemente dos vídeos porque este movimiento, este trade Washington con Houston Rockets puede tener una repercusión en la franquicia de Washington. ¿Qué pasa ahora con Bradley Bill? Pues bien, esta noche intentaré hacer vídeo hablando sobre, pues, un posible futuro que podríamos ver no muy lejano. Así que, vamos con el movimiento, vamos con el traspaso, Houston Rockets, Washington Wizards, Russell Westbrook, John Wall. ¿Quién si no iba a ser? Adrian Ognarovsky, durante esta madrugada, ha confirmado que Houston Rockets y Washington Wizards llegaron a un acuerdo, a un trade, en el que Russell Westbrook se iba a Washington Wizards por John Wall y una selección de primera ronda. Ojo con esta selección, eh. Directamente, ya sabéis lo que hemos comentado y lo que hemos estado hablando durante estas semanas y estos últimos días. La solicitud del traspaso de Russell Westbrook. Russell Westbrook se quería ir de Houston Rockets, no se sentía identificado con el equipo, no se sentía a gusto ni con la franquicia, la cultura, etcétera, etcétera, ni con el papel que tenía en ella porque él quería ser el líder, quería tener un papel semejante al que, bueno, pues, tenía o ocupaba en Oklahoma City Thunder. Obviamente, en Houston estaba la sombra de James Harden y encima, pues, esta última temporada no ha podido desplegar el nivel que es capaz y que todo el mundo conoce. Ya sabéis lo que ha pasado, por ejemplo, en playoffs. Hemos visto a un Russell Westbrook totalmente desconocido. Los Rockets cayeron, por ejemplo, contra Los Ángeles Lakers. Y, bueno, esta temporada, lo veremos más en adelante, pero ha promediado 27,2 puntos por partido, 7,9 rebotes y 7 asistencias. Frente al otro bando, John Wall, que se ha perdido la temporada 2019-2020, ha estado recuperándose de una rotura del Aquiles. Ya sabéis que es una lesión muy delicada. Ahora mismo también la tiene Klay Thompson. Pero, bueno, al final, los Washington Wizards seleccionaron a Wall con la primera selección, con el primer pick de 2010. Y, bueno, pues, en su carrera con la franquicia capellalina ha estado promediando 19 puntos, 4,3 rebotes, 9,2 asistencias. O sea, son unas estadísticas bastante buenas. Claro, obviamente, ahora hay que sopesar los equipos. Ahora entraremos en quién ha ganado, Houston o Washington. Pero, fijaos, James Harden de Marcus Cousins y John Wall se juntan. Es cierto que ahora mismo John Wall viene de una lesión, viene de estar bastante tiempo alejado de las canchas de baloncesto, al igual que de Marcus Cousins. Ese es el riesgo de la franquicia tejana. Mientras que en el bando de Washington Wizards, juntas a Bradley Bill con Russell Westbrook. Pero aquí también realizo la pregunta, y tengo mi duda, sería duda, de... ¿Westbrook llega a Washington? Y, claro, en Houston Rockets tenía esa incomodidad de no ser el líder, el jugador franquicia. ¿En Washington lo sería con Bradley Bill en el equipo? O, claro, bueno, si Bradley Bill sale, aquí la cosa cambia. Pero si Bradley Bill se queda, ¿quién sería el jugador franquicia? Por veteranía, por años, por ejemplo, sobre todo me refiero a por años de veterano en un equipo, Bradley Bill sería el líder. Pero aquí es el conflicto que ahora mismo tiene Washington Wizards en plantilla. Dicho esto, ojo, porque os pondré estos tweets de Michael Lee, donde, pues bueno, según ciertas informaciones, se ha podido saber que horas antes, momentos antes de que se produjera el movimiento, Russell Westbrook, ya sabéis que tenía un deseo incesante de ser traspasado. Pero en este caso, tenía un deseo muy, muy importante y creciente en ser traspasado a Washington, concretamente a Washington. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué Russell Westbrook quería ser traspasado concretamente a los Wizards? Pues bien, le interesaba mucho al Base All-Star jugar, concretamente, con Bradley Bill. Fue algo que despertó el interés de Russell Westbrook, al igual que la posibilidad de volver a jugar para Scott Brooks. Ya sabéis, y lo digo para quien se haya olvidado, que Scott Brooks fue entrenador de Russell Westbrook durante la campaña, durante la temporada en la que el jugador ganó el MVP en la 2016-2017. Scott Brooks fue entrenador de Oklahoma City Thunder. De hecho, no sé si os acordáis, cuando KD sale a la agencia libre y decide no quedarse en Oklahoma, Scott Brooks firma con Washington Wizards. Y la gente, muchos fans y periodistas, empiezan a tontear con la posibilidad de que KD firme con los Wizards. ¿Por qué? Porque estaba Scott Brooks de entrenador y porque encima Kevin Durant es de Washington. Entonces, pues bueno, una cosa lleva a la otra y mucha gente empezó a hablar sobre esta posibilidad. Por el bando de John Wall, también sabéis que el jugador pidió el traspaso, parece que estaba descontento por el papel que tenía en el equipo porque ya no era el jugador franquicia, ya no tenía ese puesto que en anteriores años ocupaba aún con Bradley Bill en pista, aún con Bradley Bill en el equipo. Ahora, Bill era el jugador franquicia y John Wall con esas lesiones, pues había quedado relegado a un segundo plano. Esto al jugador no le gustó y también quería salir. Así que, por una parte, el deseo de ambos jugadores ha quedado cumplido. Se han marchado de sus equipos, que es algo que querían ambos dos y han puesto rumbo a otras franquicias donde pues están bien acompañados, ¿por qué no decirlo? Claro, cuando se produce un movimiento de tal calibre, todo el mundo nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cuándo se sabía? ¿Cuándo se empezó a trabajar en este movimiento, en este traspaso? Porque además también hay que hablar de Cleveland Callers que estaba ahí, lo comentamos ayer. Pero es que fijaos, John Wall cinco horas antes, cinco horas antes de que se produjera este movimiento, pone esto en Instagram. Pone una foto en la que salen unas zapatillas Nike Kobe que presumiblemente fueron enviadas por PJ Tucker al propio John Wall. De hecho, en la imagen estaréis viendo que, bueno, pues Wall pone un mensaje a PJ Tucker, ahora mismo es su compañero de equipo. A ver, es liar mucho la cosa, es buscar mucho la amiguilla, pero, ojo, es que me parece bastante curioso que cinco horas antes John Wall se ponga a hablar con precisamente el que ahora mismo es uno de sus compañeros en Houston Rockets, que es PJ Tucker. Que sí, Tucker tiene una fiebre enfermiza por las zapatillas, los sneakers, etcétera, etcétera. Pero me parece curioso, no sé a vosotros, yo creo que coincidiréis en que cinco horas antes de este movimiento John Wall hable públicamente a PJ Tucker, aunque sea de zapatillas, lo que sea. O sea, de hecho, si esto os ha parecido hilar mucho, fijaos ahora con lo que voy a decir. Justo un mes antes, un mes antes de que se produjera este trade, o sea, hoy estamos a 3 de diciembre, pues un mes antes James Harden y John Wall fueron vistos jugando juntos. O sea, vamos a ver, tienen una amistad. Esto lo destaco porque muchos ahora mismo pueden debatir sobre cómo se va a llevar John Wall con James Harden. ¿Tienen buena relación? ¿Tienen mala relación? Pues bien, hace un mes, James Harden y John Wall estuvieron entrenando juntos. De hecho, no creo que pueda poneros las imágenes, pero ante la posibilidad de que no pueda, os comento que al final es un entrenamiento en el que se ve a John Wall con una camiseta azul, a James Harden en un uno contra uno algunas veces, a partido en equipo, etcétera, etcétera, donde, pues bueno, a ambos dos se les ve bastante bien. Claro, hemos hablado de Houston Rockets, que ahora iremos otra vez a quién ha ganado, etcétera. Pero hemos hablado de los Rockets, hemos hablado de Wizards, de Russell Westbrook y de, por ejemplo, de John Wall. ¿Qué opina Scott Brooks? El que hemos dicho que fue entrenador durante la temporada en la que Westbrook ganó el MVP. Pues bien, ya se ha pronunciado y ha dicho esto. Los logros y los honores de Russell en la cancha hablan por sí mismos, pero su impulso y voluntad de ganar son lo que lo separa como un jugador verdaderamente único, decía Brooks a través de David Aldrich de The Athletic. Por mucho que tenga muchas ganas de reunirme con él, también me entristece decirle adiós a John. Es uno de los jugadores más duros y talentosos con los que he estado y todos le deseamos lo mejor en el futuro. Y llegados a este punto, ¿quién ha ganado en este movimiento? ¿Quién ha ganado con este traspaso? Pues voy a dar una respuesta bastante peculiar y que yo creo ninguno de vosotros os esperáis. No voy a decir ni que ha ganado Houston ni que ha ganado Washington. Creo que han ganado los dos jugadores, John Wall y Russell Westbrook, pero ningún equipo. ¿Por qué? Lo voy a explicar. En primer lugar, creo que Houston Rockets hace un buen movimiento porque, bueno, sí, se va Russell Westbrook, pero te traes a John Wall, le juntas con Demarcus Cousins y le juntas con James Harden. James Harden es la estrella, posiblemente la segunda espada, bueno, posiblemente no, John Wall va a ser la segunda espada y más en adelante tendrán a Demarcus Cousins que, bueno, pues se espera que se pierda el inicio de esta temporada regular. ¿Cuál es el riesgo de esto? El contrato de John Wall, obviamente, no es un contrato ligero, ya lo hemos comentado muchas veces, pero también el hecho de las lesiones. John Wall viene de perderse bastante tiempo y Demarcus Cousins también. Entonces, ¿cómo van a volver? Esta es la cuestión, esta es la gran duda y el gran riesgo que tiene el movimiento para Houston Rockets. No sabemos cómo va a volver John Wall. Una cosa es verle entrenar, le hemos visto bien, le hemos visto físicamente a tono, obviamente teniendo en cuenta que vuelve de una lesión de gravedad. No va a estar 100% en su prime ni nada por el estilo. Hay que ser realistas, pero ¿cómo va a volver John Wall? Esa es una duda. ¿Cómo va a volver Demarcus Cousins que ha estado lidiando durante dos años consecutivos con lesiones graves? Esa es otra duda muy importante porque encima son dos jugadores más de Demarcus Cousins que John Wall, pero son dos jugadores que juegan mucho con su físico. Y claro, lesiones en tendón de Aquiles, rodilla, pierna, lo que sea, son relevantes y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, ese es el riesgo que puede provocar que Houston Rockets pierda, pero de manera estrepitosa con dos movimientos relevantes que han hecho durante este mercado. Por el bando de Washington Wizards, sí, obviamente, tendrás a Russell Westbrook. No tiene lesiones y esperemos que no se lesione esta temporada. Lo juntas con Bradley Bill, pero es la duda que he comentado antes. Russell Westbrook quería ir a Washington, pero ¿va a tener el papel que ocupaba en Oklahoma City Thunder? ¿Va a ser el jugador estrella? ¿Va a ser la referencia en este proyecto? Luego, por otra parte, el contrato. Ya lo hemos comentado, el contrato, al igual que el de John Wall, Russell Westbrook es bastante elevado. No es un contrato que digas tú, bueno, pues lo asumo y ya está. No, hay que tenerlo en cuenta y a la larga te puede pesar. Claro, son cosas que no podemos dejar en el tintero porque son muy relevantes, tanto a corto como a largo plazo. Y se me ha olvidado comentar una cosa en Houston. Ojo con el tema de los bases. ¿Por qué? Por Houston Rockets en los últimos años han pasado Chris Paul, ha pasado Russell Westbrook. Son dos jugadores muy relevantes, estrellas de su equipo. Donde estén, siempre han sido líderes, segundas espadas o por lo menos la cara de los equipos. Russell Westbrook en Oklahoma, Chris Paul en Nueva Orleans, también, por ejemplo, lo fue en Los Ángeles Clippers, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo se compenetran James Harden con John Wall y Bradley Bill con Russell Westbrook. ¿Pero quién ha ganado? ¿Por qué digo que son los jugadores? Porque han obtenido lo que han querido. John Wall quería salir de Washington, no estaba a gusto y quería marcharse. Obviamente, le gustaba la idea de Houston Rockets. Ya lo habéis visto, James Harden, Pidgey Tucker, etcétera, etcétera. Y ha obtenido lo que ha querido. Y en el caso de Russell Westbrook, más de lo mismo. Le apetecía volver a jugar para Scott Brooks, le apetecía jugar con Bradley Bill al lado, que fuese su compañero y al final ha acabado en Washington. Entonces, para mí, los ganadores de este movimiento son los jugadores. Y hay muchas dudas sobre Houston Rockets y Washington Wizards. Esa es mi humilde opinión. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme quién creéis que ha ganado. Jugadores como yo he dicho o algún equipo, si os queréis mojar, Houston Rockets o Washington Wizards. Y también comentarme qué os parece, qué creéis que va a hacer John Wall en su nuevo equipo y Russell Westbrook en Washington Wizards. Ya sabéis, esta noche intentaré, intentaré que tengáis otro más sobre qué va a pasar ahora con Bradley Bill y un hipotético futuro alternativo. Ponérmelo todo por aquí abajo. Yo os espero en próximos vídeos aquí, en Cosas del Básquet. Adiós. Adiós. Adiós.